Son judiones, ¿no, Javier? Apetecible, ¿eh? Absolutamente. Apetecible, ¿a que sí? Totalmente. 2.200 metros, 100 metritos más, Jaime. Ah, 100 metros más. Oye, antes de comenzar, habéis visto a los riders, a los de... Pues si suben mañana, aquí en este restaurante y abajo en otros, les van a hacer un 10% de descuento. Así que un motivo más para venir. Y vamos a la cocina. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes. Joaquín es todo un experto aquí en la cocina, en el Dos Castillas, en el Bar La Bola, que es donde estamos, a 2.180 metros exactamente. ¿Comenzamos con qué? Algo muy peculiar. Bueno, es... Los nuestros son los judiones con almejas. Pues como soy asturiano, me gustó hacer los judiones con almejas porque todo el mundo en la sierra los pone. Forma de cocinarlos, que no es normal, es mi forma, es... Yo normalmente cojo las legumbres, las suelo lavar antes de ponerlas a remojo mucho tiempo, que aprovecho el agua del remojo. Entonces, las echaríamos a la olla. ¿Judiones de dónde? ¿Judiones, bueno, se dice judiones de la granja, pero yo creo que son del barco. Y entonces, luego, para hacer los judiones con almejas, yo le echo un puerro, un poquito de perejil, laurel, cebolla, pimiento, un chorrito de aceite, chorro de aceite muy mezclado, todo, y ajo. Eso para los judiones. Los judiones. Y sal. Muy bien. Entonces los podríamos acocer. Eso es una de las partes del plato. Exacto. La podríamos acocer. En una olla normal serían dos horas, en una olla de exprés, hora y 20 minutos. Vale, pues ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Y ahora la segunda parte. Segunda parte sería la marinera. Vamos con ello. Para hacer las gambas. Mientras que no lo vas a explicar. Entonces tenemos... Esos ingredientes. Un chorrito... Vamos echando... Sí, sí, adelante, adelante. Echamos el aceite. Que todos lo vean como lo preparamos. Un chorrito de aceite de oliva. Luego el ajo. Ajito. El ajo para que se dore un poquito, nada más. Muy bien. Es que tiene aquí un montón de ingredientes. Entonces, yo suelo echar un poquito de puerro, que le va muy bien a todos los guisos. Cebolla. Cebolla. Cebollita. Para la cantidad sobra. Eso para hacer ahí un sofritito, ¿no? Pimiento picado. Unas hojitas de laurel. Un par de ellas. Esto todo lo que estamos preparando, ¿para cuántas personas, Joaquín? Esto sería como para unas ocho personas. ¿Ocho personas? Muy bien. Ocho, seis personas. La cantidad de gambas y almejas para seis. Un poquito de sal. Y todo esto muy doradito. Ya empieza a sonar, ¿eh? Ya empieza a sonar. Todo muy doradito. Que se vaya dorando, ¿no? Exacto. Oye, y la sorpresa esa que me has dicho de la zanahoria luego, ¿no? Bueno, es que la zanahoria, para mí, es que da un sabor a los guisos muy, muy bien. Ajá. Y siempre le echo zanahoria picadita sin abusar. No es muy difícil esto, ¿no? No, no, no. Tenemos cinco minutitos. Simplemente todo. Terminamos tranquilamente ahí en preparación, ¿no? Exacto. Entonces, cuando ya todo esto está muy doradito, echamos las almejas. Las almejas. Las almejas. Que tenemos que decir que no son de carril, ¿eh? Exacto, que no son de carril. Bueno, para hacer las almejas con judías, tampoco hay que gastarse mucho dinero en almejas. Lo importante son los judíos, ¿no? Un poco de salsa de tomate. ¿La salsa de tomate preparada por ti o...? Sí, bueno, esto lo hacemos siempre en los restaurantes. Se hace el tomate frito siempre preparado y lo tenemos siempre. Muy bien, muy bien. Para todo tipo de guisos y todo eso. Entonces, una vez que ya están todo esto y las almejas abiertas, ahora echamos las gambas. Las gambitas. ¿Cuánto de gambas? Bueno, calculamos que tres o cuatro por persona no está mal, porque el sabor sería esto, las gambas. Y ya le damos todo esto. Muy bien. Ahora esto, una vez que ya lo tenemos bien rehogadito y todo muy calientito, esto hay que flamearlo, porque siempre el flambeo le viene bien por si hay algún bicho que está... Con flambeo, con... Entonces... Jaime, fíjate, espléndido Garvey, ¿eh? De los de toda la vida. Entonces, normalmente lo cogemos así al lado del fuego. Qué maña, qué maña. Este asturiano que llegó aquí al puerto de Nueva Cerrada... Así, bien flameadito. Cuando Julio Nieto era pequeño. Bien flameadito. A esto hay que echarle un poquito de sal ya. Mientras que él va terminando, ¿sabéis que este plato le prometió Julio Nieto hace 20 años que íbamos a entrar en su cocina a ver cómo se preparaban? Tarde ya, una vez consumido el alcohol del coñac, hay que echarle un poquito de vino blanco. Vinito blanco. Generoso, ¿no? Oye, Javier, ¿en serio hemos tardado 20 años en cumplir una promesa? De nuestra vida, todo esto. 20 añitos. Una vez que ya está todo esto... Julio ha venido a hacer judiones, pero con matanza y el plato de invierno. Bueno, es típico nuestro. Este es de verano, 20 años. Entonces, ahora ya el fumé, que sería el pescado. Esto lo hacemos a base de hilo y las cáscaras de gambas y de todo lo que se consigue en la cocina. Entonces, hay una cosa... Y ahí lo dejamos, ¿no? Y aquí lo dejamos hirviendo. Hay una cosa que yo suelo hacer, dejar los judiones un poco secos y hacer mucho caldo de marinera. Y ahora, una vez que ya tenemos hecho eso, aquí lo dejamos, porque aquí ¿cuánto tiempo tendría que estar? Ahí tendría 10 minutos. 10 minutitos. Y este es el resultado final, que no os cuento cómo huele. Y una vez que tenemos el resultado final... Entonces, ahora, y este, lo que yo le decía a los judiones, no muy caldosos, porque ya el caldo que falta, eso, se mezclaría. Mira qué imagínate. Se mezclaría todo. Y ahí darle otro poquito. Y entonces esto, unos 10 minutos cociendo, y ya tendríamos los judiones con almejas y todo eso. Pues, ¿qué te parece, Joaquín? Los dejamos ahí cociendo, porque, con esto de la magia, que siempre lo repetimos, paso yo primero, con tu permiso, ¿eh? Sí, sí, por favor. Pues, con esto de la magia, ya han pasado esos 10 minutos, imagínenselo ustedes. Vente conmigo, y aquí está el resultado final, los judiones. Pero además de estos judiones, aquí, en La Bola, en el restaurante La Bola, pues, este puede ser el menú que pueden disfrutar mañana todos ustedes. Entonces, con varios primeros, varios segundos, y bocadillos y de todo. Eso sí, si van a venir, yo lo que les aconsejo es que llamen ustedes primero, para que lo tengan todo preparadito aquí arriba, después de coger el telesilla y venir aquí. Exacto, exacto, sí, porque la cocina aquí es pequeña, y entonces, al tener al principio de la silla el otro restaurante, sería coger y ponerlo en el telesilla. Pues, ¿qué te parece? Que vengan todos este fin de semana, y si os parece, lo que hacemos, como siempre, es... ¿Yo lo pruebo? Prueba, por favor. Y si pasa calor en Madrid, aquí hoy hemos tenido que encender la chimenea. Encender la chimenea, que estamos a 15 graditos aquí. No me lo puedo creer. ¿En serio? Es extraño comerse... Hombre, te lo digo, Jaime. Pues yo estoy cociéndome mi propio jugo. Un calor abrasador, exactamente. Pues mira, te voy a dar un poquito de envidia, con unos judiones, con almejas. Hasta mañana.